Bueno, ejercicio número dos. Esto ya es una cuestión vieja, pero que actualmente hay muchas fábricas, sobre todo acá en Córdoba, que quieren fabricar manteca de maní, porque manteca de maní es un producto que lentamente va creciendo en la demanda local, muy lentamente, porque Argentina es un mercado medio pobretón, gente muy pobre, una población muy pobre, entonces no se puede dar el lujo de andar gastando plata en alimentos que son un poquito más sofisticados. Aunque la manteca de maní es realmente un alimento fabricado para pobres, para nutrir a pobres, y bueno, en Argentina la verdad que nos resulta caro porque se vende caro, porque es un país caro, pero realmente es un alimento muy nutritivo y muy económico. Y bueno, cada día aparece más en las góndolas, hay más fábricas que las quieren hacer, y realmente debería valer mucho menos de lo que cuesta un dulce de leche, para que ustedes tengan una idea. Bueno, si van a un supermercado y quieren comprar, es el equivalente a cuatro dulces de leche. Pero bueno, es una cuestión de cómo se va desarrollando el mercado, posiblemente con el tiempo logremos conseguir más barata la pasta de maní que el dulce de leche. Pero la cuestión, que surge este planteo, que muchas fábricas que la quieren hacer, vienen a preguntar cómo pueden hacerlo. Vamos al planteo del ejercicio. La pasta de maní natural es un producto que se le da ahora con maní tostado molido, sin agregados. O sea, que es el maní tostado y molido, y termina siendo esa pasta que ustedes ven acá, en esta imagen acá al costado. Ven que es bastante, digamos, fluida, un semisólido, fluido, sólido, pero con una cierta fluidez. Un fabricante de pasta de maní natural decide desarrollar una línea de producción de mantequilla de maní cremosa, que no registre separación, ah, perdón, perdón, me olvidé de leer esta parte. Este producto con el tiempo registra una separación de aceite, es decir, ustedes tienen ese frágito de mantequilla de maní, el tiempo lo van a ver como lo ven acá abajo. Se fue abajo el sólido y el aceite más líquido quedó arriba. ¿Estamos? O sea, eso no es malo, simplemente pasa, y ustedes lo quieren consumir como pasta de maní sin la separación, lo mezclan y lo reconstituyen y lo unten y lo pueden consumir natural, sin ningún tipo de agregado. Un fabricante, sigamos con el planteo del problema, de pasta de maní natural decide desarrollar una línea de producción de mantequilla de maní cremosa, que no registre separación de aceite durante el tiempo de su vida útil, 24 meses, fíjense lo estable que es el producto. En dos años ustedes pueden guardar, digamos, en su alacena una pasta de maní que va, siempre y cuando no haya recibido mucho calor ni mucha luz, se va a mantener bien. Bueno, durante los 24 meses de vida útil y mantenga una consistencia cremosa, untable, tal como se observa en algunos productos de la competencia. Fíjense acá, esta es como más fluida, fíjense acá, es más cremosa. Y no se separa del aceite, queda cremosa, untable y sin separación de aceite. De acuerdo a lo indicado en el código alimentario argentino, existe la pasta de maní, la mantequilla de maní, y bueno, ahí dice que se le pueden agregar algunas cuestiones, azúcar, sal, algunos agregados. En su formación, en su formulación se pueden incluir ingredientes, maní, tostado, azúcar, sal y estabilizantes de grasa. Para dar solución a la problemática planteada, el fabricante decide contratar a un licenciado de agroalimento, como lo van a hacer ustedes, para que le diga qué estabilizante pueden utilizar y en qué porcentaje agregarlo para lograr un producto con esa característica. O sea, cremoso, untable y que no se separe el aceite durante los 24 meses de vida útil que tiene el producto. Bueno, en función de eso, ven acá, la cremosa, este es un molino casero, que es un molino casero hogareño, que se ha hecho para que ustedes en su casa puedan fabricar la pasta de maní o la manteca de maní. Este es un molino industrial, este les hace 200, 300, hay algunos que hacen 1000 kilohoras de mantequilla de maní o pasta de maní. Acá tiene el producto untado en un pancito, ven, se ve como más cremoso, más mantecoso, por eso se llama mantequilla de maní. En cambio, este otro es más fluido, más, digamos, se extiende más y, bueno, a lo largo termina separando el aceite, que es la pasta de maní natural. Preguntas, preguntas, ¿algo con tiempo? Bien. Considerando las propiedades físicas de la grasa y los aceites, ¿qué solución tecnológica debería implementar para evitar la separación de aceite y mantener la consistencia cremosa? O sea, piensa en las propiedades físicas. ¿Qué hacer con la grasa del maní natural para que lograrle, digamos, evitar la separación y mantener una consistencia cremosa? Pregunta número 2. Sugiera estabilizantes de grasa para mantequilla de maní. Cuando busquen, eso, búsquenlo por internet. Estabilizantes de manteca de maní o de mantequilla de maní o peanut butter, es del inglés. Busquen ahí a ver qué les dicen, cuáles son los que pueden utilizar, qué es lo que encuentran, qué características tienen. Entonces, ustedes busquen los estabilizantes, los proveedores. Entonces, ¿qué se hacen? Pueden ser proveedores del mercado local o del mercado internacional. Les gustaría que encuentren algún proveedor del mercado local y cuáles son los proveedores de estabilizantes de mantequilla de maní del mercado internacional. Así ustedes ya se van acostumbrando a dar una solución integral de los problemas. O sea, no es que yo solucione esto, se me ocurrió esto y ahí termino. No, no, no. Tienen que decir, por esto, por esto, por esto. Este te puede vender, este es más caro, este es más barato, este tiene otra propiedad, este tiene otra, si ponen este. Tienen que darle una solución integral, digamos, al fabricante. Que en definitiva, él sabe fabricar, pero no sabe, digamos, solucionar este tipo de problemas. Que para eso están los profesionales de alimentos que se van a encargar de ese punto. ¿Qué porcentaje de estabilizantes debería incluir para lograr el producto buscado considerando las distintas características encontradas para cada uno? Para cada uno de los estabilizantes. Van a encontrar que hay varios tipos de estabilizantes, cada uno tiene distintas características y obviamente el porcentaje que se debe incluir en la formulación es distinto. Recomiende una, pregunta número cuatro. Recomiende una formulación en cuanto a porcentaje de pasta de maní, azúcar, estabilizante y sal para fabricar el producto buscado, o sea, las características que queríamos, y que tenga una alta aceptabilidad por parte de los consumidores. Ahí ustedes tienen que pensar qué les gustan a los consumidores de Argentina en general, cuando van a comprar un producto de este tipo. Entonces, bueno, van a tener que decidir, en función de formulaciones que puedan ver, qué porcentaje de azúcar poner, qué porcentaje de sal poner, qué porcentaje de estabilizante, cuál les recomendarían y por qué. Y bueno, y el resto del porcentaje de pasta de maní que le queda en la formulación. Y por último, sugiere un proceso de fabricación del producto. Piensen en las operaciones básicas que ya estuvieron viendo y bueno, ustedes digan cómo fabricarían este producto. Arranquen del maní crudo. Entonces arrancan del maní crudo, cómo llegan hasta fabricar la pasta de maní. Y piensen, imaginen cómo podrían ser los procesos industriales que van a tener que aplicar para tostar el maní, moler el maní, agregarle la sal, el azúcar, qué tipo de sal usarían, qué tipo de azúcar utilizarían, qué tipo de estabilizante, qué porcentaje, en qué momento del proceso lo agregarían. Todas las cuestiones que tienen que hacer y terminar con la pasta de maní en el frasco, en el pote, que va a ir directamente a la góndola para que lo elijen en su momento los consumidores. Pasemos al tercer y último ejercicio. Bueno, este es un invento que hice para ustedes, pero es un invento que no es tan invento, porque es algo que cada vez se está buscando más y de hecho debe haber en alguna parte del mundo que ya estén haciendo esto que yo les voy a proponer acá. Pero piensen ustedes que hay una fábrica que lo quiere hacer. Está muy de moda lo que se llaman, entre comillas, leches vegetales, que en realidad son bebidas vegetales que tienen apariencia de color y textura de leche y nutricionalmente muchas veces tratan de asemejarse, como un reemplazo de la leche vacuna por una de estas bebidas vegetales que sean nutritivas, pero que sean vegetales y por lo tanto sean en algunos aspectos más saludables que la leche de vaca. Acá van a ser un alimento, que puedo decir en cierta medida sintético, no es sintético porque van a ser productos naturales, pero van a tener que hacer productos naturales, vegetales, usarlos en este problema, como para llegar a una bebida vegetal con ingredientes bastante, digamos, si se quiere, industrializados, ingredientes vegetales bastante industrializados. Un fabricante de alimentos para veganos quiere desarrollar una bebida vegetal sintética, como dije, no es sintética, más o menos, sin leche, cuyos sólidos totales y contenido proteico, graso y hidratos de carbono sean similares al de la leche de vaca. O sea, si ustedes lean el rótulo, en cuanto a los macronutrientes, decide ser como una leche de vaca. El producto debe ser de muy bajo costo e incluso inferior al de la leche de vaca. El producto también debe ser preparado con proteínas vegetales, grasas, aceites vegetales y carbohidratos solubles vegetales. Con la finalidad de lograr este desarrollo, se contrata al licenciado de neuroalimento a fin de que le diseñe el producto y define el proceso de elaboración. Primer pregunta. Describa la composición nutricional que debe tener el producto en cuanto a nutrientes primarios, macronutrientes y los principales micronutrientes, que también son muy importantes en la leche, que debería tener el producto para ser similar a la leche. O sea, tenga en cuenta los minerales, como el calcio, no se pueden dejar de lado el calcio, y las vitaminas, las principales vitaminas que aporta la leche de vaca. Dos, sugira el listado de ingredientes y el porcentaje agregar para cumplir con la composición nutricional propuesta en el punto uno. No sé qué ingredientes utilizaría. Recuerde que la leche de vaca no contiene fibra. O sea, ustedes traten de hacer también una leche vegetal que no contenga fibra, a pesar de que las fibras son buscadas desde el punto de vista nutricional. Pero en este caso, es un desafío extra que les estoy pidiendo a ustedes. Por lo tanto, su producto no debe contener fibras. Pregunta número tres. Considerando las propiedades físicas de las grasas y aceites, cómo lograría la estabilidad del producto y que el mismo mantenga la condición vegana. O sea, ustedes tienen que agregar algo para que no se separe la grasa del aceite y que sea a su vez de origen vegetal. No pueden utilizar un estabilizante ahí de origen animal, porque si no, rompemos la condición vegana. Y la última pregunta. Sugiero un proceso de elaboración, operaciones básicas nuevamente, y envasado para que el producto tenga una vida útil superior a los seis meses. Bueno. Están hechos los planteos. La verdad que están lindos los ejercicios para que piensen un poco. La idea acá, obviamente hay cosas que la van a sacar directamente a las clases, hay otras que van a tener que buscar información rápidamente. O sea, esto no es un problema que se resuelve en una hora que les vamos a dar a ustedes, pero por lo menos que traigan algunas ideas o algo que pensaron, algo que se les ocurrió, trabajen en grupo. No tengan miedo de decir alguna cuestión de que no esté lejos de la realidad o de la solución del problema, pues la idea es que lo pensemos y lo analicemos después cuando volvamos del, digamos, el tiempito que les vamos a dar para que lo trabajen. La idea es que ustedes piensen, piensen, busquen, digamos, no solamente los contenidos de esta clase, sino vayamos a las clases que ya han tenido, a las otras materias que han visto, piensen en cosas que ya han aprendido, y bueno, tratemos de encontrar solución. Como les dije en el primer caso, hay una cuestión que venimos trabajando hace como un año, y bueno, ya finalmente hemos llegado, encontramos soluciones en función de lo que tenemos, lo que disponemos, de lo que podemos ofrecer, y lo que al cliente le interesa llegar a, digamos, ofrecer a sus consumidores, y realmente diferenciarse de la competencia de alguna manera. Pero bueno, a veces son cosas que llevan tiempo, hay que pensarlas, hay que analizarlas bien, ir haciendo pruebas, cosas que ustedes no van a poder hacer en una hora. Pero bueno, importante que piensen, empiecen a pensar, y vean que está en manos de ustedes encontrar a veces las soluciones a los problemas que van surgiendo en la industria de la alimentación. Vamos a hacer ahora, son las 12, les voy a dar una hora, una hora hasta las 13 horas, nos vamos a volver a conectar, y ahí vamos a discutir la solución de cada uno de estas preguntas, de cada uno de los problemas.